Buenas, buena gente, 1, 2, 3, 1, 2, 3 días viajando donde estamos en Uquía, frente a donde estuvimos en la quinta, en el capítulo anterior, ahora estamos acá en el cerro que vimos parte del cerro desde la otra punta de las 7 señoritas y unos paisajes que ni se los pierdan. Les cuento que la entrada tiene un valor de 100 pesos nada más, esos 100 pesos es por persona, no por vehículo, el vehículo no paga, paga solamente por persona 100 pesitos, así que vamos rápidamente con las imágenes y les mostramos este hermoso, hermoso lugar, Uquía, Jujuy, besos, vamos. La Iglesia de Jesucristo Bueno, acá estamos entrando al cañón de lo que es las 7 señoritas, esto es hermoso, otro de los tantos paisajes bellos que nos ofrece y nos ofrece a todo Jujuy, esto es fructo de la erosión. Era recto como se ve acá, de este lado, pero va cambiando de forma, si hoy venís acá vas a verlo así y si venís por ahí dentro de 5 millones de años lo vas a ver distinto. Pero bueno, está hermoso, llegué hasta acá son más o menos 20 minutos y acá comienza lo lindo de la historia, vamos a verla juntos en 3 días viajando. Entre tanta curva y contra curva que tiene este cañón, aparte de ser hermoso lo rojizo que es esto, estoy justo frente a esta montaña que está justo a 90 grados. Miren para arriba, a 90 grados del piso, es impresionante, es increíble, nunca has visto una cosa así, increíble. Porque generalmente tienen ciertas inclinaciones donde por ahí se abre y se ve el cielo, pero acá no, hasta escuchen mi eco. Venga para acá conmigo, venga. Si yo me pongo a gritar, a hablar de voz alta. Hola, hola, hola. Fantástico, estoy en el paraíso otra vez. Gracias Dios, gracias Argentina por tan hermoso, hermoso país que tenemos. Gracias Dios. Bueno, miren esto gente, el cavado que forma el río a la roca en tantos años que lo dejó como si fuera de mármol. Es muy colorado, no sé si se ve bien el relieve, pero miren lo que es. Todo es en la caída del agua y ha formado como esas canaletas o toboganes donde circula el agua por ahí. Esto es maravilloso. Y les puedo mostrar montañas, montañas y montañas de estas, que esto es fabuloso. Un cañón para no perdérselo. Súper recomendable gente, súper, súper recomendable. Me siento una pulga entre las rocas que deben tener unos 80, 90 metros. Es impresionante, miren lo que es esto, miren lo que es esto, miren. Por favor, Dios mío. Ojalá lo puedan apreciar por la tele o por donde lo vean, como lo estoy haciendo yo desde acá. ¡Guau! 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 Estoy feliz de la vida de haber llegado hasta acá. El camino sigue y lo vamos a seguir. Les cuento que no tiene una entrada y una salida, simplemente que llega a su punto tope máximo, se corta el camino y se vuelve a bajar por el mismo sendero. Yo hablo y no sé si escuchan, pero tengo mi eco siempre atrás. ¡Guau! 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 Bueno, eso, nada más que eso, una boludez hacia la pasada. Vamos. Bueno, les quiero mostrar esto porque no es todo lindo. Hay partes como estas, que son hermosas. ¡Hermosas! Acá un paisaje un tanto distinto, pero no te dejas de sorprender. ¡Hol! ¡Hol! Este es el eco que se escucha en muchas partes del camino. Y miren lo que hace el agua. Todo ese desgaste en la piedra, en la roca. Cómo va formando el río y cómo se ha formado este cañón. Increíble. Un dato anecdótico. El agua pasaba a esta altura y formó este depósito que quedó acá entre la roca. Pero el agua se comió tanto la piedra que llevó hasta acá abajo. Entonces ahora pasa por acá abajo y ya deja de estar esta marca de arriba. Porque el agua ahora pasa por acá. Alguna vez pasó por allá, ahora pasa por acá. O sea, miren cómo la fuerza del agua de los tantos años se la fue comiendo la piedra. Y fue tallando este camino. ¡Qué barba! Mira, cuando todo esto desaparezca, a ver qué onda. Y por mamarla me voló la cabeza mal. Bueno, yo ya lo estoy filmando. Hace rato que estamos charlando acá con los chicos. ¿De dónde son? De Concordia, Entre Ríos. Seba, también de Concordia, Entre Ríos. ¿Tu nombre? Paula. ¿Ustedes? ¿Otra familia? De Buenos Aires, de zona sur. ¿De qué parte? ¿De la Sategui, Quilmes? De Avellaneda. De Avellaneda, pegadito a la capital. No, de Vuelvo. Inche Independiente, bien. No, de Platense. ¿De Platense? ¡Uh! Con vos está todo mal. Imaginate de cuáros hoy. Se comieron 4, 5, 6. No sé cuántos se comieron la última vez. No importa. De Tigre. Incha de Tigre. Incha de Tigre. Incha de Tigre. Tranquilo, tranquilo. Incha de Tigre. No, está bien. Bueno, están paseando. Estamos todos de vacaciones. Nada, decirle a la gente que vengan al norte porque es hermoso. Tenés Pumamarca, Humahuaca. Tenemos... Uquía. Uquía. Acá. Nada, todo lindo. La comida, la gente, súper recomendable. Y con el mejor guía, Emiliano. Me lo dejé para el último porque él me va a hablar después todo. No sé si es mejor, pero bueno. Sí, mi nombre es Emiliano, soy guía local aquí de Uquía. Y bueno, esperamos que la gente venga porque es muy poco conocido Quebrada de las Señoritas. Exacto. Así que hace dos años más o menos que comenzamos. Bien. Y bueno, si quieren pueden seguirme en mi Instagram si me deja pasar ahí el chivo. Decilo, decilo. Emi.kino con Q. Exacto. Ahí está ahí abajo de la pantalla para que lo vean también. Y pueden seguir ahí al amigo que recién arranca con YouTube. Y bueno. Ah, también. Viento Norte en YouTube. Viento Norte en YouTube. Sí. Bien. ¿Así todos juntos? Sí, Viento Norte en Blog Viajero. Excelente. Perfecto. Comenzó. Como todo lo que comienza cuesta, pero hay que darle y meterle duro. Un solo video tengo por ahora, pero bueno. Ya estoy inventando el segundo. Para que cuando saque este video ponés ya tenés como 40. Capaz. Hay que editarlo todavía todo esto. Bueno, gente. Gracias por prestarse a este diálogo. Gracias por conocernos. Bueno, estuvimos charlando un buen ratito acá. Y siempre con buena onda con toda la gente que nos vamos cruzando. Muchas gracias. Chau, 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 chau. Bueno, gente. Acá terminamos el recorrido de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad que es una experiencia hermosa estar caminando por este cañón. Qué fascinante debe ser ver esto con lluvia. Donde esta cascada de agua acá, en este lugar, debe ser fantástico verlo. Pero bueno, con lluvia también se complica venir hasta acá. Y bueno, se ve de esta manera nada más. Estoy en Uquía. No dejen de visitar. Mucha gente conoce Jujuy y no conoce Uquía. Y Uquía tiene estas cosas tan bellas que la verdad que sería una lástima que pasen por acá nomás, por la Ruta 9 y no entren al pueblo. Que tienen un pueblo muy lindo, con una gente hermosa, maravillosa, como les presenté en el video anterior a Daniel. Así es Jujuy. Excelente, excelente todo. Así que los despido. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por estar siempre ahí. Besos, besos. ¡Suscríbete! Bueno, les cuento. A las 12 del mediodía, a ver si se ve de acá, de esa puerta verde que se ve acá.